Radio TV.mx presenta 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 Y por algún imprevisto. Después de otra de nuestras entrevistadas, Raquel Moreno nos dice, el dinero como el motivo secundario más importante es sin duda generador de tensiones. Por tanto, tener o no tener este recurso es estresante. En nuestro caso, por nuestra situación individual y de pareja, mi esposo y yo hemos aprendido con base a nuestras experiencias negativas y positivas a dividir nuestras responsabilidades y obligaciones. Y así, las suyas y las mías y las nuestras. Ahorrar una fantasía. Pues cualquier gasto adicional desestabiliza. Creo, a él le estresa como yo gasto porque reconozco que a mí no me estresa gastar y me voy de bruces. Dice, así es como somos. Equilibrio, comunicación, claridad, coordinación para sentir que es justo y equitativo. Como ven, pero si quieren después seguimos leyendo las otras, pero están muy interesantes. Qué barbaridad. Sí, que ahí, Gabriel, a ver, como en numerología, como experta en numerología y especialista, ¿qué nos podrías decir de estas dos respuestas? Híjoles, la verdad es que es muy interesante. Mira, en la terapia financiera que yo manejo, se encuentran las diferencias sutiles justamente de un número a otro. En este caso me llama muchísimo la atención encontrar la división de responsabilidades y obligaciones que tiene la pareja. Pero eso no me extraña tampoco, porque finalmente el hombre y la mujer se distinguen por una energía vital. La energía fundamental es la energía del yang, que es masculina, y la del yin, que es una energía femenina. Y cada número también corresponde a una de esas energías. Entonces, en muy resumidas cuentas, el hombre está en una función de aportar y la mujer en una función de recibir. El hombre siempre da y la mujer recibe. Entonces, en esta pareja en particular, cuando hablamos de obligaciones y responsabilidades, dices, bueno, ¿y qué tal cuando los roles están cambiando? ¿Qué tal cuando la mujer es la que provee más que lo que puede proveer el hombre? Y es muy interesante además abordar este tema respecto a guardar un poco de dinero. Pero es una fantasía, es cuando dices definitivamente, es un tema que podemos abordar en terapia financiera, porque lo único que hay que hacer para resolver una situación como esta es hacer un plan. Si tú no tienes un proyecto de vida planeado respecto a tu edad actual y a tu futuro, entonces no vas a poder resolver lo que viene mañana. ¿Qué te parece? Bueno, y como especialista en finanzas, yo creo que cada uno de estas respuestas debe de tener alguna, pues, identificación con estos números. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. Mira, vamos a diferenciar un poquito lo que es la energía del uno. Recordemos que la energía del uno es la gente que nace el día primero de cada mes o que nace en enero. Y dice, yo estoy bien si soy perfecto. Esta energía, ¿por qué la estoy manejando de esta forma? Porque no es necesariamente una postura única del número. También vamos a ver, como estamos hablando de pareja, cuál es la energía que tenemos que tener para que los demás nos acepten y tengamos una relación de pareja muy, muy armoniosa. Dice, yo estoy bien si soy perfecto. Quiere decir que si no puedo generar más para dar a la pareja, me voy a sentir mal. Entonces, el uno busca lujos. El uno busca todo lo que le pueda dar a la pareja que digan, oye, esta es la familia perfecta, esta es la familia ideal, esta es la familia y la pareja que yo quisiera seguir. Entonces, el número uno tiene esas características. ¿Conoces a alguna persona así? El número uno, sí, 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 conozco y efectivamente así es. Si yo estoy bien, si mi familia está súper, ¿no? Y yo les doy lo más que pueda, ¿no? Sí, típica, conozco a su mujer y es típica. O sea, es el tipo que dices tú, el yin está como para dar y el yang para recibir. Así es. O sea, el yin que es la energía masculina que está en el uno, él está dando y es feliz mientras él pueda dar y darle al yang, o sea, a la mujer. Así es, pero el nivel de exigencia es muy interesante. O sea, digamos, eso sería como la pareja ideal para muchas personas, o sea, pero la broma, como dices tú, yo creo que estamos en un tema bien importante. Cuando, o sea, un problema bien específico en la pareja porque al final todos vivimos en morir con pareja, ¿no? Como diría que tú dijiste, esta fuerza de yin yang que habla Jung de juntar que es el matrimonio sagrado, o como lo diría Nietzsche, al final, junta la imaginación con la razón, eso es el matrimonio consagrado. Entonces, digamos, todos en una finalidad de la vida queremos no estar solos en nuestra vejez y compartir con nadie la vida. Aunque hay gente que se divorcia de 40 mil ochocientos, ¿verdad? A lo mejor no, como se está buscando esta pareja ideal con la cual hacer su vida, pero ¿eso implica qué? Implica un juego de dominio también, o sea, digamos, tenemos que a veces en el amor no siempre vamos a estar de buenas con el otro, o sea, a veces entramos en esto de amores perros con el otro y a veces hasta un lado porque ya me caíste, y a veces no, pues sí te quiero mucho venir aquí a papá, chame. Oye, pero a ver. Pero al final, aquí un factor que es bien importante y es el factor de control es el dinero. Claro. Mucha gente, pleito mayores por el dinero, ¿por qué? Porque uno controla con el dinero, otro se deja controlar, o viceversa, o porque no se deja controlar, pues también me enojo. Así es. Entonces, entra esta mi valencia de amor y odio. Así es. Bueno, como en la respuesta número dos, este, encontramos que a ella no le estresa gastar, pero a su pareja sí. Entonces, ahí es un problema, es un problema. Y en la respuesta de la pareja número uno, nos está diciendo, bueno, sí nos estresa gastar, o sea, los dos, pero hacemos nuestro guardadito para por lo que vaya a suceder. Sí, y fíjate, qué interesante este punto, porque la idea es desestresarnos. Claro. Y aquí en la situación de pareja sucede esto, viene una energía muy fuerte, que es la energía económica, la energía financiera, y normalmente no lo sabemos manejar, o lo sabemos manejar muy por encimita del agua. Sabemos, por cuestiones culturales, que acumular mucho es malo, porque aquí en esta casa... Las creencias, ¿no? Esas son creencias. Las creencias. Acuérdense, en esta casa, pobres pero honrados, ¿no? Bueno, pero también existen los pecados capitales. Es parte de las creencias. La avaricia, por allá... Pero no es una creencia, es una virtud. Claro. Y dentro de los pecados capitales está la avaricia. Sí, y entonces, como somos un pueblo culturalmente muy apegado a ciertas cuestiones religiosas, dices, no, ¿qué tal que me estoy volviendo avaro? No, espérame tantito. Lo que estás... Bueno, pero es que hay unos, unos que sí se vuelven avaros, pero es en serio. Lo que pasa es que ahí es donde nacen las pautas, las pautas mentales en cada una de las personas. Entonces, el hecho de que tú no puedas hacer un gasto porque ya piensas que si estás gastando en un gusto tuyo, a lo mejor, a lo mejor no te lo mereces porque ahí es donde empieza la pauta, ¿no? La pauta más importante es, no me lo merezco, entonces no lo gasto. Pero yo creo que eso no es del uno, ¿no? El no merecer no es un tema del uno. No, hay todo lo contrario. El uno dice, yo soy todopoderoso, yo genero, yo tengo para mí y tengo para dar. Entonces, el uno es aquel que dice, doy tanto como mi bolsillo alcanza. Pero te controlo, ¿no? Sí, porque no te puedo aceptar si tú no me sigues. Y es interesante porque el número dos, que es la gente de febrero, dice, yo estoy bien si tú me halagas. ¿Qué quiere decir eso? Financieramente, yo estoy bien si el dinero que recibo de tus manos lo manejo correctamente, pero en ese momento estoy recibiendo una retroalimentación positiva. Entonces, el uno da, el dos recibe y está esperando que me digas, lo hiciste muy bien. Ok. Gabriel, te iba a comentar que la respuesta de la pareja número uno es un dos, es un dos. Dígate nada más. Y como respuesta nos dice, no es problema porque siempre llevamos dinero a ambos y nos apoyamos. En la primera y en la segunda dice, a veces se estresa gastar, pero siempre hay que guardar un poco de dinero para cualquier imprevisto. En ese momento está saliendo la gente que protege a los demás. Dice, ya tengo un guardadito y espero que eso sea suficiente para que mi rol como alguien que guarde, que cuida, sea suficiente. Porque hablamos aquí de algunos temas de codependencia, que tú nos puedes decir algo, Eli. Ahora, recuerden amigos que estas respuestas son de una de las partes de la pareja. No sabemos bien qué es lo que piensa la otra. Que eso es más, eso es importante. Exactamente. Habría que saber qué es lo que piensa la otra parte para entonces poder comprender cómo están sus relaciones de pareja en ese momento. Exacto, en cuestión de las finanzas. Y fíjate qué bueno que tocas el tema, porque no es lo mismo saberse bien, sentirse a gusto contigo mismo cuando dices, yo estoy bien si soy perfecto. O yo estoy bien si tú me halagas a saber que tú estás bien si notas que soy perfecto. ¿Me explico? Claro. O tú estás bien si tú me estás halagando. Entonces. ¿Ese es el dos? Ese es el dos, pero es la respuesta que espera una persona del número dos. A ver, a ver esta persona, te voy a leer otra para que tú nos digas qué número es esta persona o cómo piensa. Así es. Dice, José Valencia, dice, siempre hay tensiones con el presupuesto familiar. La falta de sistemas adecuados de pensiones y salud pública hacen difícil pronosticar cuál es el nivel adecuado de ahorros para satisfacer las necesidades del corto y largo plazo. Luego, entonces, el nivel de riesgo que cada miembro en una pareja desea asumir es diferente, lo cual genera tensiones. En síntesis, estrés. Qué interesante. Sí. Mira, una persona como ella, como él, genera varias inquietudes en mi mente. Primero, es una persona que se preocupa por los otros. Eso quiere decir que es alguien protector. ¿Es un dos? Es muy probablemente un dos, pero es más bien dirigido al siete. ¿Por qué el siete? Porque el siete tiene temor al abandono. Tiene temor que lo abandonen, que digan, híjoles, si yo no protejo a mi familia, se pueden ir por otro lado. Esos son los de... Los de julio o los número siete, ¿sí? Pero también hay una situación muy interesante, ¿sí? Dicen, oye, yo no puedo abandonar a mi familia. Y entonces, entra en tensión y también es probable que tenga características del ocho. ¿Por qué? Porque ve en el ambiente que hay muchos miedos. Y el miedo es perder el control en la situación. Eso puede ser muy grave. Claro. Pero también ve las finanzas a corto y mediano plazo. ¿Eso qué es? Es un organizado, ¿no? Es un cuatro. Tiene parte del cuatro, tiene parte de dos. Hay características que nos vamos a agenciar de nuestro día de nacimiento, de nuestro mes de nacimiento, de nuestro año de nacimiento o de la conformación de los números que cada una de las letras de nuestro nombre tiene. Por eso es que cuando inicio con esto de la terapia financiera, es muy interesante manejar cada una de esas características porque le damos normalmente al clavo de cuál es el origen del problema. Claro. Pero creo que tenemos que ir a una pausa. Sí, yo creo que ya se ha quedado dormido aquí en chino, pero vamos a la pausa, ¿no? Bueno, pues una pausa y seguimos con Desestrésate ya. Vamos a desestresar un poco de las chicas de Panadas, ¿no? Porque no. Deja tu imagen alcance tus sonidos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. Venta. Venta. ¡Gracias! 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 Ok, entonces gasta mucho el culo o qué? Fíjense, es muy interesante Eli, tú seguramente lo has de haber notado en tu consulta, gente que normalmente quiere decir, oye, ¿cómo me beben los otros? ¿Verdad que soy alegre? ¿Verdad que soy una gente feliz? ¿Verdad que soy la buena onda? Oye, pues déjame decirte que la respuesta número dos donde dice, dice que gasta, bueno pues que ella gasta y que a él no le parece, pero que ella está bien. Sí, pues sería un tres, ¿verdad? Es un tres. Así es. Porque digamos, a lo mejor es una persona un poquitito egoísta en ese sentido. No, no creo, más bien es como ella maneja su situación. O sea, porque a veces el ser cool implica ciertos... Sí, decir, oye, las cámaras hacia mí, yo necesito que tú me digas que estoy bien. Bueno, pero no quiere decir que sea egoísta, quiere decir que ella así es como vive su felicidad, que es diferente a ser egoísta. Bueno, pero digamos... Ella se vibra así, ella es feliz. Ella es feliz. Ella es un egoísmo inteligente, no siempre egoísta tomarlo como un término tan negativo, pero... Sí. O sea, es primero yo, ¿no? Y luego vemos lo demás. Pero, mira, sí, hablando de los números, yo estoy bien, si tú estás bien, quiere decir, eso también es egoísta, yo estoy bien, o sea, ¿quién primero? A ver, yo. Si tú estás bien. Y segundo, si tú estás bien. Y luego ves, aquí te tomo en cuenta con si tú estás bien también. Sí. Pero aquí es, yo estoy bien mientras me vea cool. Exactamente. Ah, bueno. Entonces aquí es así como, bueno, no importa que el otro programa... No importa que te aplaste. Yo necesito sacarme mis fotos antes de irme del programa, ¿o no? Sí. Ese es el punto. El punto es, yo estoy bien si he logrado en ti que me digas que todo va a ser de cuate. Que, porque además lo que va a decir, yo soy la buena onda y te doy lo que tengo, para que veas qué padre soy. Y entonces lo que estás esperando es, dime que soy buena onda. Oye, ¿y tú conoces a alguien del 3, cómo maneja sus finanzas? Mira. ¿Cómo podría contestar esas dos preguntas un 3? Un 3. Normalmente el 3 parte de la justicia. Decir, oye, yo soy justo, pero la justicia nace de hacia uno mismo. La misión del 3 es ser justo, amoroso e independiente. Y entonces, en cuestiones financieras, se contrapone de repente un elemento, como puede ser el dinero. Y entonces el dinero dice, oye, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Es justo que tú tengas y que el otro no? Entonces, esa pregunta la responde el 3 diciendo, yo quiero la aceptación de los demás. Voy a actuar con los otros desde el punto de vista que me digan, eres buenísima onda, porque de lo que tú tienes me estás compartiendo a mí. Mi manera de ser justo es que yo le doy a los demás lo que les hace falta. Para estar con. Para estar con. Para estar con. Exactamente. Si esa es la parte donde cogea el 1. Digo, perdón, el 3. Este número es el que está cogiendo desde ese punto de vista. Bueno, te doy, pero para que me reconozcas. Bueno. Así es. Y la bronca es cuando no lo reconoce la pareja, oh, me imagino que se va de súper enojar. Es que en este primer programa de familia y finanzas y esto, es muy interesante hacer una diferencia muy sutil. Cada número tiene una razón para dar, para recibir o para liderear o para controlar. Vamos, no podemos encasillar en un solo bloque, tú estás bien siempre y cuando hagas esto. No, para cada número las cosas son distintas. Eso es lo que hace interesante esto. Y por eso la pregunta que hicimos y las respuestas que recibimos respecto a la pareja de que, oye, es que a mí me estresa mucho gastar y a mi marido de repente no le estresa gastar. Todo lo contrario. Dices, oye, pues ahí hay un problema numerológico porque uno dice yo te quiero dar y el otro dice, oye, ya no me des tanto, ¿no? Hay que guardar algo. Pero bueno, también puede ser al revés, ¿no? Por supuesto. Y es lo interesante porque no necesariamente la energía masculina, que es la energía yang, va a estar en un hombre. La energía masculina también aparece en una mujer. Que recordemos a Jung, que dice, o sea, todos tenemos, estamos divididos tanto de la energía masculina como la femenina. A veces, aunque seas mujer, te puede controlar un poquito más la masculina. O sea, pero el matrimonio sagrado sería en una persona encontrar ese equilibrio entre las dos energías. Hay una pareja también que comenta que dice, el dinero, bueno, una persona, el dinero es un problema con mi pareja porque yo siempre quiero economizar y mi esposo gastar. Tenemos diferentes ópticas de ver los gastos. Sí, por supuesto. Como tres. Es, esta es. No. Es un, es un uno y un dos. Es la pareja ideal. Ajá. ¿Por qué es la pareja ideal? Porque uno quiere dar, este, a manos llenas y decir, miren qué bien me comporto, yo estoy, soy un gran proveedor. Y la otra dice, no, 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 no gastes tanto, ¿no? Y es cuando dices, eso es el equilibrio entre el dar y el recibir. Es más fácil que se pongan de acuerdo una pareja de ella, como ellas, a dos personas que sean, que sean líderes. Una pareja conformada por dos unos. Imagínense, yo soy perfecto y yo también. Y yo, a mí me gusta el lujo y a ti también. Está excelente, ¿no? O sea, yo, mi grana lo que quiera. Se dice, yo, yo, este, los tengo clasificados como los memillos. Me dijo mi, mi coche, mi pertenencia y yo digo, yo tengo, yo, me, mi, yo. Yo, me, mi, yo. Yo, me, mi, yo. Y dices, oye, son mis, mis cosas. Entonces, cuando se juntan dos unos y se dedican al lujo, imagínense qué grave. Wow. Sí, entonces, las cuentas vacías, por supuesto, ¿no? Y en el dos también las cuentas vacías porque yo voy a, a, a cuidarte con todo lo que te doy. Claro. Aunque ya no tengamos nada, aunque seas y estoy seguro que necesitamos tener algo en el banco, prefiero el aquí y el ahora. Y ese es otro tema que también levanta ámpula. Pero. Claro. Claro. ¿Por qué no continuamos con el número cuatro? Sí, con el cuatro. El cuatro, hijo. Uy, ese es buenísimo, el mejor número. Dice. Ale es el número cuatro. Yo soy cuatro. Para que. No, no. No me digas nada. El cuatro. El cuatro es el de las estructuras y tú lo sabes. Pero dice, oye. Soy muy organizada. Mucho. Dice, yo estoy bien si siento fuertes emociones. Y dices, oye, ¿qué tiene que ver la estructura con las emociones? Es muy sencillo porque le gusta ocultar sus indecisiones y cuando de repente entras. Estoy pisando algunos callos, perdón. Este. Solamente son pautas. Un poquito. Sí. Un poquito. Cuando entras a esas, esas grandes emociones es porque estás retándote a nuevos retos. Estar, perdón. Retándome a nuevos retos. Muy bueno. Retándote a nuevas. Eso está muy bueno. Retándome a buenos retos. A nuevas, a nuevos límites. Esos límites los quieres rebasar para saber si también el otro está bien. Cuando el cuatro sale de su zona de confort y explora es para buscar una seguridad mayor de lo que tiene. Y eso le implica una emoción muy fuerte. Entonces. Y vivencias muy fuertes. Por supuesto. Dice, la seguridad económica es básica en la vida y la voy a buscar a como de lugar, aunque yo tenga que sacrificar lo que es, lo que tengo seguro hoy para buscar un estatus superior mayor. Entonces, cuando hace eso está creciendo. Por supuesto. Usted también puede sacrificar la comunidad. Está muy bien. Por supuesto. Por supuesto. Imagínense nada más. Es su parámetro. ¿Qué tanto estoy sufriendo? Entonces, estoy acumulando mucho o estoy haciendo las cosas muy bien. Ese es el cuatro que está rebasando. O sea, es como medir su sufrimiento, como estoy haciendo las cosas bien porque estoy ahorrando, porque estoy pensando en mi futuro. Sí, por supuesto. Es una manera muy importante y me interesa mucho tu participación. Claro. Porque el cuatro, cuando encuentra que hay una estructura y esa estructura requiere de rigidez, requiere de no ser flexible, todo lo contrario. Entonces, imagínense la cantidad de sacrificios que debe de haber allá adentro, ¿no? Claro. O sea, pero todas las broncas que tiene con la pareja por esos sacrificios. O sea, primeramente tienes que tener, o sea, una inteligencia emocional así, muy desarrollada para decir, soy tolerante a la frustración que me está causando esta situación. Segundo, o sea, el sacrificio no existe como tal. Recordemos que todo lo que dices, me sacrifico, es porque te lo vas a cobrar de una de otra manera. Normalmente, cuando no llena expectativas tu pareja, pues te vuelves intolerante con ella. Ok. Claro. Muy bien. Yo creo que vamos a una pausa. Vamos a una pausa y... Vamos a pausa y regresamos. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV Radio TV punto MX deja que tus ojos nos escuchen Hola amigos regresamos con este programa desestrésate ya con el tema dinero y pareja caray o sea estamos allá en el número 4 que es el número de los de alguna manera de las estructuras pero a ver aquí hay dos preguntas bien interesantes del público uno dice a ver el dinero en la pareja es bien importante porque nos va a dar dependencia quitar dependencias emocionales y por ahí hay otra que dice pues preséntame a uno de esos que les gusta gastarse la conozco por ahí si en el programa llega a hablar por favor dile que yo existo ay dios mío creo que vamos a hacer un casting también al respecto la primera inquietud la primera pregunta del público si es muy interesante esa situación de las dependencias de las codependencias claro porque dices oye si yo tengo dinero ya no voy a depender de ti déjenme hacer aquí un silencio total porque 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 cuantas parejas no están aguantando lo que están aguantando justo justamente porque no tienen el recurso para salir adelante claro el primo de un amigo por supuesto me dijo algo así mi abuelita me dijo como dicen me quedo verdad hay una dependencia tanto física como emocional pues en este caso también financiera y porque desgraciadamente hay energías como la energía del amor que de repente se va desgastando cuando no estamos haciendo las cosas correctamente o simplemente por el paso del tiempo mantener el mismo nivel emocional dentro de la pareja es un poquito complicado claro y esa es una de las causas de estrés en la pareja así y de separación y entonces te puedes imaginar que eso vamos a hablar en la otra en la otra tenemos temas tenemos muchos temas para rato pero imagínense entonces que puede que puede generar una dependencia que es económica y sobre todo en un nivel cultural como el mexicano que dices no es que yo para qué guardo dinero si acumular es malo si yo no puedo ser la mujer más rica del panteón diré a alguna que todo se lo lleven mis hijos yo trabajo para ellos cuando en realidad eso es una situación temporal temporal absolutamente ¿a ti te ha tocado Elia tener a alguien que dependa económicamente su decisión de pertenecer o permanecer dentro de una pareja? bueno obviamente claro eso es se vive a día a día muchos pero también hay otras que lo contrario apenas ven dependencia y corren tenemos los dos extremos así es bueno aquí hay una este que me contestó que ella no tiene problemas porque ella administra de forma sola sus gastos entonces no tiene problema con su pareja porque ella se administra sola yo no tengo problema porque yo me administro sola pero digamos aquí al final en una relación estás buscando una parte tener la esencia que es el amor los vínculos de poder y la otra que sería la parte esa es la parte como esencia y luego es todo lo que viene afuera la envoltura que es bueno ya tenemos hijos ya nos compramos una casa un perro un carro que onda con esto si por supuesto pero es que todo esto debe de obedecer a un plan maestro y esa es la idea justamente de manejar la inteligencia financiera en favor del ser humano del individuo y que se derrame hacia la pareja y hacia la familia porque al final lo que te digo que es que envoltura todo esto que te compras al final en una relación que estás manteniendo te crea un vínculo de dependencia emocional absoluta o sea puedes decir sabes que pero pues si me divorcio que voy a hacer con la casa yo también quiero parte y el otro también quiere o con los hijos o bueno como dicen con quien se va el perro no si claro esto siempre te va a crear un vínculo si tú te comprometes con una persona obvio pues te crea un vínculo pero hasta donde estás dispuesto a ceder yo estoy bien si o tú estás bien si yo entonces esto es lo interesante de la numerología porque te va diciendo cada característica de cada persona pero hay algo todavía más allá de eso si cada uno tiene sus características primordiales pero ahí es donde entra este mundo material y es justamente la parte donde la fricción se hace muy sutil ¿por qué? porque si no hacemos un plan financiero en blanco y negro blanco y negro me refiero en un papel que diga calca por supuesto con tres copias donde digas oye si tengo hijos si tenemos hijos si tenemos uno o varios perros según la época del año gatos peros y no suena testamento ¿verdad? eso no es un testamento no es un testamento pero lo que es un hecho una realidad es que el ciclo se va a acabar claro y entonces si no estamos preparados para eso imagínense nada más yo cuando hago un estudio numerológico de familia o de alguien en particular les digo oye ¿qué edad tienen tus hijos? no pues tienen cinco o seis años te has dado cuenta que dentro de veinte años ellos van a ser seres independientes y entonces todo el dinero que pusiste hacia ellos te va a hacer falta a ti si no lo mediste correctamente bueno es que hay gente que o sea sus hijos tienen treinta y cinco y ahora le están pagando el punto dorado o sea también para sus chicles les dan y también para la gasolina ¿qué onda ahí? oye pero ¿cuántas parejas conoces realmente que se sienten a escribir su plan financiero yo no los conozco los famosos o sea a corto o a largo plazo como decía otro de los de las personas que este que entrevistamos conozco muchas parejas yo conozco una nada más ahora eso son los o sea los que están arriba que digamos que son muy famosos o sea ahí sí firman como un contrato claro mira lo decías hace rato a la entrada de este bloque oye a ver por ahí alguien que llegue y esté dispuesto a compartir toda su riqueza conmigo hay valores que son muy interesantes muy muy interesantes y que van a generar un conflicto más fuerte en la pareja que otros por ejemplo hay veces que dicen oye ya no me importa que no me ames siempre y cuando tú me protejas o me cuides se pueden dar cuenta de que grande es eso claro porque es una una dependencia es una dependencia finalmente las relaciones de pareja crean codependencia lo que pasa es que hasta qué punto va a ser esa codependencia hasta dónde y el dinero siempre va a estar en medio porque quien tiene más dinero es el que tiene decisiones en una familia pero pero aquí es lo interesante otra vez regreso a los números yo estoy bien si tú X ¿no? si miren por dejar es algo bien importante y también no hay que olvidar porque es un punto las crisis o sea las parejas viven crisis y la primera crisis a los dos años y se van marcando y por ejemplo ya cuando los hijos se van es la crisis del nido vacío que es aquí donde o sea hay que pensar o sea el cambio de roles también hay en los nueve años de la pareja el que está como manteniendo la casa se va a cansar y va a querer como que la otra también apoye entonces este estas crisis también dentro de lo financiero pues tenemos que tomarlas en cuenta sí por supuesto y va a ser una situación particular en cada pareja no podemos recibir a pie juntillas la receta de la abuela ¿por qué razón? pues porque somos seres que vivimos en tiempos diferentes y con parejas distintas antes la mujer solamente podía obedecer al hombre y ahora en esta época los hombres obedecemos a las mujeres y lo digo en serio y las podemos obedecer porque sus características numerológicas así lo establecen en primer lugar pero además y lo más importante es que hoy la sociedad ya acepta esta situación sin ningún problema sí de que vemos el caso por nombrar a un famoso Paulina Rubio ella es la que genera el dinero y él de repente dice oye dame una indemnización porque yo voy a estar cuidando al crío ¿me explico? y eso es algo es un cambio de rol y entonces eres de los que te dicen si tu esposo te dice no vas ¿no vas? bueno si no me da dinero no voy pues sí ¿verdad? así como que a veces dame tu cartera tus llaves de tu carro ya está bien sí y déjame mencionar hay quienes dicen no si voy y no me importa así es y es que también es la energía de cada uno por ejemplo el número 5 dice yo estoy bien si no siento y el número 6 dice yo estoy bien si tú me ves con autoridad entonces el 5 es el libre y dice no estoy sintiendo porque no estoy sintiendo ningún tipo de presión del exterior hacia mí vamos mi pareja lo que opine y lo que diga no me importa porque yo soy libre el 5 es maravilloso pero de repente el lado oculto del 5 es el 6 y dice yo estoy bien si tú me ves con autoridad entonces esa dualidad de decir oye ¿por qué la libertad y por qué la autoridad? este es un doble juego que tiene un juego de amores perros totalmente así es Gabriel pero aquí es importante también destacar que si bien eres un puede ser un 4 pero si tú naciste en 5 o en 6 o sea tienes esas características y la otra que es importante destacar aquí es que si yo no estoy bien entonces me creo un estrés así es no bueno y cuál es la parte negativa de ese si no estoy bien pues te frustras sí y muchas veces es muy curioso y tu aportación Ale es interesantísima porque muchas veces yo me voy a sentir mal por mí mismo por lo que yo opino de mí o a veces me voy a sentir mal por lo que los demás opinen de mí entonces son dos puntos de vista muy interesantes que nos pueden generar una solución a la situación de pareja por decir algo el 6 que es el el número que con el que estábamos en este momento dice la riqueza me produce esa sensación del que manda paga digo que el que paga manda el que paga manda ¿cómo está? ¿ese es el que quiere la aquí este la que manda el mensaje? es algo así por ejemplo pero mira ¿por qué el que paga manda es 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 propio del número 6 porque el 6 es el número de la perfección y al al momento en que está buscando la perfección si las cosas las hace correctamente le tienen que dar la razón intrínsecamente de que todo lo que ha hecho hasta el día de hoy y hasta este momento es correcto pero ahí o sea volvemos a lo mismo tiene que reconocerlo a la otra persona porque si no se va a frustrar así es si se frustra empieza a controlar con el dinero si es que son números que se deben a los demás son números que dicen oye yo no puedo saber si soy una persona exitosa o no si tú no me reconoces como exitosa esa es la parte más interesante de esto porque hay parejas que dicen oye cada quien su individualidad una pareja de 7 que son personas normalmente a los que yo les llamo el hombre de hielo porque a veces no externan las emociones y por dentro son un volcán de emociones es algo muy interesante es el que le cuesta también trabajo a la pareja exactamente y entonces dices oye tú tus cosas y yo las mías vas a contar siempre conmigo pero no te lo voy a externar porque no sé qué hacer con las emociones si no sé qué hacer con mis propias emociones pues menos con las tuyas pero más bien no me pidas nada bueno pues creo que ya nos vamos a tener que ir ¿verdad? sí ya nos tenemos que ir pero espero que nos sigan sintonizando el próximo lunes regresamos vamos a regresar a nuestro horario normal de 12 a 1 y aquí estamos en su programa Desestrésate ya continuando con el tema de pareja y finanzas porque nos faltan muchos números quedan pendientes los números que tengan una buena tarde un beso radio tv.mx presentó nos vemos